Buenos días, vean, andamos aquí en el municipio de Tlatelauquitepec y aquí se colocó esta ofrenda como parte de las actividades con motivo del Día de Muertos. Hoy es lunes, lunes 30 de octubre y estamos aquí en el pueblo mágico de Tlatelauquitepec y les vamos a mostrar un poquito pues lo que hay en la noche. Lógicamente luce un poquito más porque tiene iluminación toda esta parte. Bueno, pues les mostramos, aquí hay un arco, un arco para poder ingresar a lo que es la parte del centro, la fuente. Y aquí ya están recogiendo, recogieron, había unos tapetes de acerrín, alfombras, pero vean qué bonito se ve lo que es el centro. Ahí está la fuente, la fuente de este municipio. Vamos a dar la vuelta por acá. Este lado está el Palacio Municipal. Saludos para todas las personas de Tlatelauquitepec que son originarias de este municipio. Y aquí están colocando lo que son las ofrendas, los altares. Este es el concurso que va a ver la demostración. Gracias. Ven a ver, nos pasamos tantito, gracias. Vean. Y pues aquí, ya se van a colocar. Apenas están iniciando el pan. Entonces con las actividades. Están las canastas con el pan. La flor. Y las catrinas es algo que, pues, utilizan mucho. Aquí está el personal del ayuntamiento. Vean esta. Están poniendo una catrina. Aquí está este arco que hicieron con flores de papel. Aquí está el escenario donde están llevando a cabo diferentes eventos como parte del festival de la Llorona aquí en el municipio de Tlatelauquitepec. Y pues bonito, bonito, bonito todo. Todo esto, vengan. Vengan a Tlatelauquite. Les vamos a mostrar la fuente. Y pues así vamos a terminar este video, este recorrido del día de hoy. Con esta vista. Necesitamos que tengan un excelente lunes. A ver más tarde. Donde nos saludamos.